Y sean bienvenidos a Afición Escarlata. Antes de comenzar, no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas nada en nuestro contenido. Ahora sí, comenzamos. Ignacio Ambriz se reencontrará con Jim Meneses y Fernando Navarro. Los movimientos en el mercado invernal en el fútbol mexicano continúan y el Toluca espera la incorporación de dos grandes jugadores para tener un plantel renovado en el clausura 2022. Se trata de Fernando Navarro y Jim Meneses, quienes se reencontrarán con Ignacio Ambriz en Los Diablos Rojos. De acuerdo con el diario Récord, es prácticamente un hecho que Navarro, Meneses y Leo Fernández incorporarán al Toluca como sus primeros refuerzos. En el caso del defensa, habría sido el propio Ambriz quien propició su llegada, aprovechando que su salida de la fiera es inminente, luego que perdió regularidad a raíz de una lesión de ligamento cruzado. En el caso de Fernández, se sabe que el club Escarlata busca el regreso del uruguayo y los tigres no lo contemplan, por lo que los Diablos Rojos cerrarían pronto su retorno, aunque los felinos se quedarían con un porcentaje de su carta, según el medio mencionado. Mientras que en el caso de Meneses, el diario Récord aseguró que también dejará la fiera para sumarse al Toluca. Sin embargo, los Esmeraldas pusieron un precio que ronda los 6 millones de dólares, según diversos medios. El nuevo técnico de los Diablos Rojos conoce bien al defensa y al atacante, pues estuvo tres años con ellos en la fiera. En esos seis torneos que estuvieron juntos, en cuatro clasificaron hasta Liguilla y en dos llegaron hasta la final. En el clausura 2019 perdieron contra Tigres y en el Guardianes 2020 ganaron ante Pumas. Ahora los tres coincidirán nuevamente en los Diablos Rojos para buscar el onceavo título de Liga del equipo, que en el 2022 cumplirá 12 años sin coronarse en la Liga MX, una de las rachas más largas.